Mordida, mordida, mordida Una, dos, tres Que rollo plebe, aquí está un nuevo video Y ahorita nos vamos a meter allá a la albercona Para que se guachen como nos echamos clavados y todo Aquí está el compa Bombi, va a ser nuevo en los vlogs Aquí está mi compa Grillo Aquí andamos Vamos a apagar para entrar a la verga Bueno, voy a ir a apagar, ahí vengo Plebe, pues aquí traigo las pulseras ya Los plebe no sé dónde están, pero aquí ahorita nos vamos a bañar Aquí está mi plebe ¿Y el grillo, wey? ¿Se va a cambiar, loco? Ah, yo también Bueno, yo ando cambiando, vamos a quitar la gorra Quiero pues Agarra una pulsera Tú Bueno, ponte esta Ven Ahorita vamos a poner Lo voy a poner la pulsera Ah, por aquí le vamos a poner la pulsera de compacola Porque si no, lo sacan de la albercon con compacola No sacan No me dices que están apretadas aquí El compacola se van a tener unos clavos exóticos Este es verdad, sí, digo A ver, échate un clavito, pa Mira nomás aquí nos topamos aquí ¿Quién es tú? El compachamp, mira Estaba a meter, wey, con nosotros ahorita Pero está cambiando porque vamos, está un ratillo aquí nomás Aquí nos topamos el compachapi ¿Quién me da que bañarme? ¿Quién? El señor ese ¿Cómo andas, pa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estamos ahí a bañar? ¿Eh? ¿Se vende con nosotros o qué? Arre ¿Quién es que prenda el tobogán? Tírate un clavadito ahí ¿Que prenda el tobogán? Tírate un clavado Anda muy miedoso, wey Jálate un clavadito No, pero que sea clavado, wey Bombi, que sea clavado, wey A ver, pero así de pique Pero más para acá, más para acá Ahí está muy bajito Te la tienes que aventar, wey Es un clavado De pique, de pique No sé, pique A ver, a ver, tú cola ahí No, así no, mijo No, no sé nada Eh, pero está bajito, wey No, no Se mira Mira, grabame Me voy a tener un clavado yo Allá en la onda Claro Jálate, pa Me están quemando los pies, mozo Eh, tiene 2 metros 40 ¿Y si se la da el cola? Al cola lo vamos a tener que meter A clase de natación En el chapoteadero de niños Cola, cola Te vamos a tener que meter A clase de natación, pa ¿Qué es eso que no te puedes meter En la alberca de grande? La ballena Keiko Eh, champi Cámbiate, wey Para que te metas con nosotros Cámbiate para que te metas Dile, dile al gato, pues Ya aprendimos aquí Hola El tobogancillo Está chiquito Pero se agarra cura Pues aquí andamos Mi compa Coge está echando agua No es como aquel tobogán Pero ahí se va a tirar el viejo A ver, tírate La rebaladillita Va a quedar a la mitad Ah, perro Cola ¿No quieres calar? Sí, sí Puedes Venga, cola El tobogán Dice A ver, ¿qué tal? A ver si no nos pagamos un putazo A la verga Aquí está el compa El compa bombi Aquí está el verga ¿Va, compa bombi? ¿Va, compa bombi? Se tiró a la verga Ya le valió verga Champi, ey ¿Dónde vas, wey? ¿Te vas a cambiar? Arre pues Querido, está muy plomo ¿Qué? Está por el agua Y pues se suelta toda el vergui Si no voy más recién Pues es lo que hago Claro pues Vamos a ver si La presa Poncho Me rasqué que me dieron presa La presa Si andamos en un hotel De Guamuchil Se llama El York Disfrutando Un ratito Antes de irnos Para Culiacán Ya se llenó, wey No, me tienes que llegar Hasta aquí, wey ¿Qué, homi? ¿Cómo andas, pa? Albergaz Pues aquí andamos, plebada Espéramos un bañito Con este calorón Que está haciendo aquí En Guamuchil Aquí andamos Toreando el calorón ¿Y el cemento? Yo también ¡No, tú no! Espérame ¡Ya, tú no! No, lo levanté, wey Que perro, wey Va a salir perro el video, wey Levanté esta madre así Quiero que la gente Comente aquí En los comentarios de abajo Si quieren Quieren que metamos alcohol A clase de natación Porque no quiere salir Del chapoteadero ¿Quieres clase de natación, mijo? No ¿Por qué? Porque no ¿No quiere aprender a natar? No Ándale, wey Tare ahí un perro Mientras el champi ya está esperando Que lo dejen meter El champi ya está esperando El champi sí se jala con nosotros El champi se va a jalar Me entró agua en la nariz Me entró agua en la nariz Se están echando clavadas De todo el viejo Me entró agua en la nariz Ahí tiene su resbaladillita y todo Aquí, pues, traemos un poco de sed Aunque tengamos un vergal de agua aquí Me voy a pedir agua de tomar A ver A ver, bombi Paro, wey, un paro ¿Le habla al vato? ¿Con ese? Sí, al mesero Para pedirle agua de tomar ¿A qué no nos va a dar para? Allá está la más honda Esa es de 2.40 metros 2.40 metros, ¿no? Sí Casi me voy Ya, pues, aquí andamos Y, pues, disfrutando la verga un ratito Porque ahorita no me voy para Culiacán ¿Qué cola? ¿Quieres algo? De tomar, ¿qué quieres? Te miro muy aguitado ahí, mijo ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya? ¿Te animaste? Ya me animó Se animó Y la apunta de puntita y la apunta Y la apunta de puntita Para que veas qué pena tienta De puntita ¿Qué es el perro? Hola Hola Entrusiva Hola Aquí Aquí para ir Mira En lo más hondo Hola, mira Me va a matar Tira tu bombi ¿Estás nadando? No ¿Para qué te tiras? Muy probado Bueno, él sabe Avientate Si no respira Te rescatamos Te voy a morir Te voy a morir Se dejó Ahí está No, si no es tonto Qué perro Tira un clavadito Para que guaches Arre, marometa Arre, marometa Clavado de marometa Vente al poncho No creo Adiós, ¿qué sé? Jálate pues Marometa El nuevo clavo que traigo ahí En la red social Es para que lo ponga Marometa, marometa Arre, arre Hazlo por tu público Arre Déle nada más Arre Va a ganar más Por el de espalda Casi te mataste Te dolió Te dije ¿Te dolió? Sí, verga Si duele el agua No crees que no Ya sé Cuenta que peguen el cemento ¿Y tú, bombi? ¿Qué? Se volvió a tirar ahí A los ojos del pez Mira A ver A ver A ver A ver A ver Que tiraron Del clavado otra vez ¿O del tobogán? Tira el tobogán Colas Arre, no para nada Colas Jálate No, no seas culo Mira Aquí está Más Bajú Aquí 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 ¿Es cierto? Vete para acá Vete para acá Mira Si te entas ¿De puntitas? Aquí no va a andar de puntitas Mira A ver Aquí está más bajito Aquí ¿Viste? Aquí Aquí No Aquí A ver Para acá No, no puedo ¿Para el medio? No puedo Yo te agarro ¿Te gusta estar en el alberque, papi? Sí No toco todavía No toco Si toca Es que agárrate de gusto Mira De puntitas Ahí está Tentando Pero Pero Para allá Si me ahogo Jálate perro Albor Bombi ¿Qué? ¿Todo bien? Macizo Qué perro Mira Ya dejó de caer agua Señala de que el poncho La poncho presa Presa La presa poncho Llego a Champi A Champi Me gusta Sí No, que se grababa No avisaste ni mal Mierda Otra vez Vámonos Justo para ver Champi Oh, Champi El Champi es más valiente que nosotros Siempre nos confundo El Champi y el Bombi El Champi es más valiente que yo El Champi es más valiente que yo Aguídate del tobogán, Champi Vamos, vamos Vamos para allá, Champi Nos quedamos los dos Tú también, Cala ¿Tú también? No El trencito, el trencito Yo me ahogo No, conmigo Dime, venídate Ahí, cuida Ahí, ahí Porque si no me voy a guardar Jálate perro A su madre Que perro Bajaste todo el teléfono Ahí viene el club y el agua Los tres Ahorita están tapando el agua Dos, tres Cálese Arbombi ¿Qué de arriba el cola? Sí, el cola No, se tiró Se va a bajar, no lo dudo ¿Tiraste cola? Aquí se va a bajar Le va a dar para invitar a toda la raza Que cheque el video Día de Navidades La Duda con Grupo Recluta El nuevo corrido Que andamos ahí estrenando Ánimo, gracias por todo el apoyo Coméntenle chilo Y compartan Y un mesero Porque los plebes pidieron limonadita Y todo el plebe A luz A tu madre A gusto El viejón es jefe El cola Limonadita Alberquita ¿Qué más puedes pedirle a la vida Con la No dejan tomar Para aquí? Para echarme los botes Aquí Arran Aquí andamos ya Compa Champi Aquí donde andamos La alberca Espérate Pero no sabe nadar Se hace casi loco A ver compa Champi ¿Tú sí sabe nadar? Oye, alberca el Champi Champi Oye, alberca si sabe nadar Champi A la carrera de los dos Y otro Sí Y van a tocar Eso Eso Eh, no tocando Eh, pues sepárense Un poquito Ahí Una Dos Tres A la verga Parejito Compa Champi Es un perro Es un perro Para nadar Y nunca he ido a clases Yo te voy a enseñar a nadar Porque te falta la respiración Ya lo sé ¿De lado? Sí A ver A ver, yo le quiero jugar una carrera de Champi Yo compro el fin Por debajo del agua Tú juegas la normal Tú juegas la normal Es normal Y yo por debajo del agua Sí, ahora pues También por debajo del agua Ahora pues Yo voy a contar Una, dos, tres Ganó Ponchuela ¿Por qué te paraste Champi? Se cansó Ay, me cansé ¿Te cansaste? ¿Se cansa? Sí, cansa masito Crío Quiero que te tire como me tiré yo Güey, de espalda Tú también Champi ¿Cómo te tiré los hijos? ¿Cuándo te tiré los hijos? Ay, no te atreví a esa escuela ahí güey Arre, grita Arre, grita ¡Tírate! ¡Tírate, tírate, cuate! ¿Qué perro se siente? ¡Qué perro se siente! ¡Qué perro se siente! ¿Como? ¿Como? Venía con las dos veces y tú. Ahí. Cuéntate. Tú también aviéntate una marometa, güey. Qué verga. Ocho, agárate. Yo no, güey. Tú, güey. Al final. Al revés o al revés? No, güey. Yo no pude. Jajaja. 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 Ya lleva la barriera. Tú salita. Tú salita. No te pasa nada, güey. Me da miedo. Todos los fanáticos del cola, lo único que le da miedo es nadar. Eh, cola. Cola. Un clavadito por ahí, güey. Ahí está el chapoteero. Jálate. No, chupo del frío. Lo único que me da miedo es lavar en la champa de mi mamá. Ah, pues sí. Yo también quiero hacer esto del champi. A ver. Yo quiero ver. Vente, cola. Cálate, güey. Cálate, cálate. Cálate, cálate. ¿Te vas a tirar aquí, güey? Sí, sí. Jajaja. 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 No puede. Aquí hay ese champi que se avienta la barometa debajo del agua, a ver. A ver. A ver. Seguiditas. Pero más para acá, para los honditos. ¿Qué dice la raza? ¿Que me corte el pelo? ¿O me rapo? Hazte el pelo, hazte el pelo. Espérate. Ah, la verga. Me entró a buen oído. Espérate. ¿Cuándo me hubiera quitado grañeras? Te voy a traer una trilladora, güey. Para que te arramanque el grañero. La máquina es atora. Te vas a ir a lo hondo, güey. No, no me estoy yendo. Mira. Me voy a echar unas tres o cuatro seguidas. A ver. A ver si me sale. Ya se me ha hecho cuatro. Una. Dos. Tres. Ah, porque ella está respirando. Está respirando. Mira. Respirada, güey. ¿Qué? ¿Te encalmaste? A verga. Me eché siete. Ahora aquí podemos presentar a la vacuna presa. Presa. A la vacuna grillo. Que está tapando. Allá viene. Allá viene. Lo más que falta es cola aquí, güey. Esta cola no tiene miedo al agua. Yo primero, después. No. De trenecito no vamos a tirar. Por eso. Yo soy última. Sí. Tú vas a grabar así de ser. Golpeando gente. Yo soy última. Pero lo tengo que acomodar. Yo, después, ¿quién sigue? Poncho. Poncho. Sí. Y lo más morrido al final. Sí. Lo voy a caer de arriba, güey. Está bien, porque si le caemos nosotros arriba... Lo matamos. Ahí va, ahí va, ahí va. Espérate, pues. Espérate. No te tires tú. Lo más acomodate. Deja que se vaya yendo el agua. Ahora, pues. Acomódate usted, güey. Ya me está jalando el agua. No, pues. Es que acomódate. Después. Espérate. Espérate. Véngate. 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 Arre. Arre, arre. Véngate. Ven. Véngate. Véngate Jackp. Ya. ¡Qué perros! ¡Qué perros! ¡Qué perros! Casi me hiciste gira de pie. Dejaste yo. Me iba remagrando todo el patio. Me traía arriba el piso. Escúchate. Vamos a ver cuál es el cola. ¿Qué pasa? La cola se pasa de perro. Es el rey Vamos a jugar A las peleas Estos camaradas se van a agarrar A golpes Tumbaditas ¡Jálate mi río! ¡Jálate! ¡Jálate! Parece un niño chiquito ¡Se cayó el champi! ¡Jálate compa champi! ¡Jálese a la verga! ¡Dímese! ¡Espérate, espérate! Es tanto pelero que tiene el poncho ¡Jálate compa champi! ¡Jálate! ¡Jálate carnal! ¡Jálate! ¡Túmbalos! 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 ¡Qué reba! ¡Y se fueron los dos! ¡Ni modo! ¡No pudimos ganar las dos seguiditas! ¡No pudimos ganar las dos seguiditas! ¡No pudimos ganar las dos seguiditas! ¡Me traía bien bofeo champi! ¡Ah, cola! Te vengo y dice que viene muy despacito Yo creo ¡No viene! ¡Es mentiroso! ¡Viene culo! ¡Ahí viene! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Currete cola! ¡Ey, Raya! ¡Una! ¡Currete! ¡Bravo, bravo! ¡Dame, Chapi! ¡Dame, Chapi! ¡Dame, Chapi! ¡Arrere! ¡Uno! ¡Qué perro! ¡Arrere! ¡Ah, qué perro! ¡Eh, basta yo! ¡Arrere! ¡Arrere, arre! ¡Eh, te ha venido a toda la escuela! ¡Arrere, apúrese! ¡Dame, pocho! ¡Dame, dé, dé! ¡Yo también me quiero tirar! ¡Arrere, pues! ¡Ay! El cole se quiere volver a aventar, dice, pues vamos a ver, ya se animó el viejo. ¡Quítate, quítate! ¡Ay, Chiquiko! ¡Ajá! ¡Ah, qué perro! ¡El Champián Bergice! ¡Vergice! ¡Ajáralo con el viejo! ¡Ay, nos pegamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Lave, ya, no, ya! ¡Ajá! ¡Vergice viene! ¡Ajá! ¡Gatá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Agárralo! 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 ¡Ey, no! ¡Estamos nadando! Este también es el cabezón Es cumpleaños del champi Vamos a cantar la mañanita No sabíamos Es que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y en placer a felicitarte El día viene amaneciendo Y a la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Aquí le venimos a comprar un pastelito a mi compa champi Va grillo que le vamos a comprar un pastel Mi compa champi Pero no nos la deja meter No pero ya jodera que lo guarda Si que lo trae para que le de mordida No tienen pastelitos Rebanadas de pastel o pastel Bueno tráiganos una Para un niño Pues aquí andamos El champi anda disfrutando su cumpleaños Y ahorita le van a traer el pastel con una velita Y la velga Lo vamos a hacer que lo muerda macizo La neta no sabíamos que era compañero del champi Pero pues tocó el destino Y pues aquí queremos Dijo ahorita que era su mejor cumpleaños Que bueno porque nos estamos divirtiendo todos Y ahorita con el pastelito Para que mordida Y lo vamos a aplastar Que amor Dicen que se van a tirar los tres juntos El champi, el bombi y el colabichi ¡Jale se puede! ¡Gato madre! El colabonada se pesca a su carnal ¡Saludos! ¡Vamos pa' ya pa' acá! A ver compadre champi ¡Jálate! Aquí te trajeron el pastel ¡Ven güey! Me traen porque no hay pastel completo Y le trajeron una rebanada Pero se mira Uy se mira bien rica güey Esto se lo vamos a estrellar Bueno Le vamos a hacer que lo muerda Y ahorita le vamos a comprar otro ¡Arre arre arre! ¡Jale champi! ¿Cómo va a hacer la cereza padre? Porque es usted el pastelito La cereza Así se la va a comer ¡Jajaja! Ahí va A ver Se mira buena la rebanadita esa Va a pedir un deseo Y la va a soplar Pero no, no, no No digas el deseo Nomás el tomate ¿Cómo piensas? ¿Quisiera esto? Ya Cierra los ojos Y le sopla Ahí está Ahora sí ¡Mordida! 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 ¡Se marchó! ¡Mierda! Al Ringo le tronó ayer güey Te quedamos la cabeza al Ringo ¡Mierda! Vamos a pedir otro Para comer Este también Vamos champi A agacharnos otro A ver Vamos un pedacito ¿Qué tal es ese? ¿Tuyo? Aquí llegó Mi costelito Pero come de kiwi Si quieres No Muy buena Agarra kiwi Si quieres Gracias Está chingado Está chingado Está chingado ¿Qué? ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Ey! 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 ¡Está perrón güey! ¡Sí! ¡Está perrón macizo! ¡Está perrón! ¡Está perrón! ¡Ey! Espérate Ahorita me voy a tirar yo contigo Yo primero Yo primero Sí, pero espérate Déjame Tengo la rebanada Mira Yo me voy Yo me voy Yo me voy a ir atrás de ti Y tú te vas enfrente Sí, amor Y ya que es tu primero Ya traigo yo un putísimo ¡Ey! 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 Espérate Se va a aventar una marometa De ahí para allá ¿Se va a aventar una marometa? ¡Yo! 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 ¡No te echas porque... ¡Yo! ¡No te echas porque... ...este de grabando! ¡Sí! ¡Ey! ¡No te he... Me voy a estirar ¡Oye! ¡Felicidades! Mira, mira Ocho, pediste pastel Me están cuidando ¿Puedes decirme más? ¡Ey! ¡No te frecuen más! ¡Ey! Yo lo estamos cuidando Ya sabes ¡Ey! ¡Er, mira! ¡Echale! ¡Echale! ¡Ey! ¡Echale! ¡Ey! 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 ¡Ahhh! ¡Me ardió! ¡No! ¡No! ¡Eso dice...! ¡Ah! ¡Vamos para arriba! ¡Arren! ¡Otra! ¡Otra! ¡Arren! Porque te rascó que hayas quedado con la espalda Es más, tíratelo como delfín Así como yo me aventé cuando llegué Me la voy a arrepar Para ver si me sale mejor Porque casi te hiciste que ir a la espalda Sí, pero no me dolió, güey ¡Mientes tú, güey! ¡Meta, güey! ¡Mira! ¡De ahí para allá! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, amigo! ¡Marometa, Marometa! ¡Marometa! ¡Ah! ¡Vamos para le tomar! ¡Cierro! Pues aquí estoy todo el video por hoy Térense las tomitas que les voy a dejar enseguida Para que se watchen Aquí estamos el compa Bombi, el compa Champi El grillo El cumpleaños de Champi Un año mayor que el Coler, güey Y aquí está mi compa Coler Para que al lado, porque están en el Chapoteero ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Al lado, pues! ¡No hay pedo, no hay pedo! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Arre, arre, arre! ¡Agárrese, agárrese! ¡Agárrese! ¡Agárrese! ¡Abrácense! ¡Ya! ¡Abrácense! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Abrácense! ¡Abrácense! ¡Vámonos! ¡Eh, Champi, pon los pies bien, güey! ¡Me va a golpear el Champi a mí! ¡Abrácense! ¡Abrácense! ¿Qué? Se me hicieron girar el burlo! ¡Jajaja! Por uno, que me caí arriba... ¡Arre! ¡Wear! ¡Te! ¡Te! ¡Te creen! ¡Te! 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 Gracias por ver el video.